Hola amigos de La Huertina de Toni, estamos una vez más aquí en el mes de marzo, en el principio de la primavera, preparando unos semilleros que vamos a plantar en primavera y para el verano. Vamos a hacer un semillero de calabazas. Vamos a plantar tres tipos, vamos a plantar calabaza peregrina, que sacamos la semilla el otro día, en un vídeo lo podéis ver. Vamos a sembrar también calabaza violina, que en otro vídeo mostramos también cómo hemos sacado la semilla. Y por último, vamos a plantar semillas de lufa, que es la esponja natural. Estas son las únicas calabazas que sembramos en La Huerta. Entonces vamos a hacer el semillero de esto y a ver qué tal. Para mí lo más importante es la mezcla que hagamos, aportándole a las semillas todos los nutrientes que necesitan para germinar y para crecer en esos primeros momentos. Nosotros lo que normalmente hacemos es dos puñados de compost y uno de humus de lombriz. No hace falta que sea exacto, pero más o menos sería la mezcla ideal. Vamos haciendo la mezcla. Más o menos viendo la tierra que necesitemos. Una vez añadidos los dos ingredientes de la mezcla, nos queda por añadir un poco de vermiculita. La vermiculita es una especie de árido que nos ayuda a que la planta retenga la humedad y le ayuda a enraizar. Entonces, bueno, echamos un puñadín pequeño y terminamos de mezclar todo. Una vez tenemos la mezcla hecha, vamos a preparar los recipientes donde vamos a sembrar. En este caso vamos a usar estos semilleros que tenemos aquí para las calabazas. Pues vamos rellenando los recipientes, los pisamos un poco. No los llenamos hasta arriba, dejamos más o menos un dedo sin cubrir. Pisamos bien el recipiente, así, y haríamos lo mismo con todos. Una vez que lo hemos rellenado más o menos hasta cubrir menos un dedo, vamos a ponerle las semillas. Vamos a empezar por las semillas del peregrino y lo que hacemos con las semillas de calabaza es posadas sobre la tierra. Ponemos tres en aspa, por ejemplo. Luego nos quedaremos solamente con una, pero aquí tenemos tres veces más posibilidades de que nos haga una planta. Las ponemos tumbadas porque la planta de la calabaza lo que hace es sacar la raíz por la punta hacia abajo y ésta lo levanta, que aquí es donde saca él las hojas, de tal manera que esto irá levantando así. Vale, pues una vez puestas las semillas, cubrimos lo que queda. Ya sabéis, es importante en los invieros saber que la semilla la ponemos siempre más o menos al doble del tamaño de la semilla. Con la calabaza violina hacemos lo mismo. Ya os enseñamos en un vídeo cómo hacíamos para sacar la semilla y éstas son las semillas que sacamos el otro día. Pues hacemos lo mismo, ponemos más o menos tres semillas, las posamos sobre la tierra. Una vez puestas las semillas, cubrimos. Como con las otras calabazas, hemos cubierto todo menos un dedo. Pisamos un poco, pero sin aprisionar mucho. Por último, vamos a sembrar las semillas de lufa. Aquí vamos a aprovechar que son las semillas un poco más pequeñas y vamos a poner cuatro. Esto es indiferente, cada uno que ponga las que crea que necesarias. Nosotros es por asegurarnos que germinen. Vale. Una vez que hemos puesto la semilla, cubrimos. El semillero. Ahora, un paso importante es marcar lo que tenemos sembrado en cada semillero para así acordarnos de lo que tenemos. Siempre, después de haber terminado el semillero, muy importante regar y dejar la tierra húmeda para favorecer ya la germinación de las plantas. Con esta regadera que tenemos aquí casera, regamos todo abundante, que quede la tierra bien humedecida. Y así haremos los sucesivos días. Y esto es todo. Los semilleros de las calabanzas ya los tenemos listos. Los vamos a sumar al resto de semilleros que ya tenemos hechos, de tomates, pimientos, aromáticas. Ya iremos plantando en los meses de abril, mayo, cuando ya esté la primavera un poco avanzada. Vale. Entonces, ya sabéis, en marzo, o lo que viene siendo a finales de invierno en el hemisferio sur, vamos a ir preparando nuestros semilleros. Pues nada, nos vemos en otro vídeo y espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias!